El Rodeo Dicen que hay muchos potros adentro de este corral Al primero que relinche lo tengo que jinetear Ay, qué bonito es el Rodeo Ya están llegando los chiarros, vaqueros y caporales Ay, qué linda morenita, madre mía de mis corales Mis escuelas son de plata, mi pistola pavoneada Con este sombrero chiarros de la falda galoneada Ay, qué bonito es el Rodeo Donde salen toros bremas pero yo los jineteo Dicen que hay aguasladinas y no como la mesteña Yo soy chiarros y caporal del rancho de la jineña Ya se comencé el Rodeo y toditos al azar Donde se encuentra la reina que la quiero conquistar Ay, qué bonito es el Rodeo Donde se encuentra la reina que la quiero conquistar